¿Qué es el humo que sale de las plantas de taza? Ese humo es vapor de agua, resultado de un proceso llamado Steam Drive, usado en la producción de harina de pescado. Y funciona así. Todo empieza en los tanques de almacenamiento del agua. Con esa agua, abastecemos unos equipos llamados calderos. En ellos se calentará el agua a altas temperaturas. El vapor resultante es transportado por tubos a través de la planta. Con ese vapor, se cocina y se seca el pescado. De ahí su nombre, Steam Drive, que significa secado al vapor. Gracias a esto, tenemos una harina de muy alta calidad. Y no contaminamos el aire. Como hemos observado, el humo que vemos es vapor de agua. En las plantas, no se quema la anchoveta. Sino que se cocina y seca al vapor.